¡Yu Junior Gozadera! Soy el hombre de tu vida Rompiendo se llama bachata, dale ahí Al estilo Junior Gozadera en vivo Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia Y Dios, quien quiera tenerla Que se muera de envidia Y Dios, si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que muera de envidia Voy a darle motivos, que muera de envidia Y un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita Y yo me muero más Un besito por aquí, un besito por allá Un besito por aquí, un besito por allá Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, quien quiera que se le Yo no soy celoso, el que quiera que se le El mundo critica, pero no mantiene El mundo critica, pero no mantiene Y Dios, que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata Oye la ollera, es al alma que llega Era un lindo amanecer cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir por mi de placer Y de repente todo se iluminó en nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor Que había en tu piel, ay, ay, ay Nos empapamos de pasión Hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en ti mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba Y no te encontré, ay, 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 ay Y no sé hasta cuando te volvería a ver No sé ni si un hombre Solo fue amor de una noche Y por sígueme mi alma Con la esperanza de verte otra vez No sé ni si un hombre Solo fue amor de una noche Y yo rondo aquellos lugares Con la esperanza de verte otra vez Miento honor Salúdame a Bruno Félix Y a todos los disyotos de mi país Luis Miguel de la Mar Ay, qué malo cuando te enamoras de una mujer Le das todo lo que quieres Mucho amor y buenos placeres Y después te enteras que no te quieres Wow, se llama bachata, dura Yo te amaba con el alma Y de mí tú te burlaste Me mentiste, me fallaste, me hiciste una trampa Prende, 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 prende Trampa de amor, tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías Y tú me mentiste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Te entregué todo mi amor Y de mí te reíste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Ay, yo te amaba con el alma Y tú a mí me heriste Me rompiste el corazón Y ni siquiera te importó Eres una mala mujer, mataste mi amor Dios Mis amigos me aconsejaban Pero yo nunca los escuchaba Y por dudar de sus palabras Caí en tu trampa Saludo para el Conde de San Francisco Muy duro Y hasta te escribía canciones, mami Wow Y tú siendo una falsa Quisiera olvidar Aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos Y judímos tú y yo Quisiera recordar Aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos Y gozamos, corazón Se vale bailar Dejaste mi corazón Yeah Ondas, penas y dolor No pensaba que me dejara Tan solito, corazón Corazón Regresa, amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque en mi mente Siempre te llevo presente Regresa, amor Yo siempre te llevo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque en mi mente Siempre te llevo presente En tu cámara Sé que triste decir Tengo que partir No llores, mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperará Junior Gozadera Yo siempre caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerme Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Tú Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Junior Gozadera Yo Yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Dios, que dura, que dura Sí Cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña Niña, de solo trece años Niña, de ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Música Dulce mujer de mi vida, gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día, a darte caricia se ve Son tus ojos dos luceros, que me da la dulce calma Junto a todas mis caricias, vine a entregarte mi alma Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Andrés Montal, dile a Yolino de Hermosé, que ahora si hay sentimiento Oye voy Este es mi gran homenaje, a ti buena compañera Tú te has ganado la gloria, y de mí el alma entera Si me falta en esta vida, donde tú has sido mi reina Y esta vida amada mía, sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Que me decepcionaré a ti ti mi amor, porque tú eres la mujer Que me puedeiona, por Dios Mi cáncer de amor Que duro yo, que duro yo Que tan mal me porte en mi corazón Que me tiene tanto rencor y me ves muriendo por culpa de tu amor, medicina de amor, quiero decir porque tu eres la mujer que me puede curar mi cáncer de amor, salud, 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 otro año paso muriendo y no olvides mi corazón, que me puede curar, dándome tu amor saludo para DJ Yomar, es de lo mío personal DJ Yomar, duro si me deja morir mi corazón, no olvides mi corazón que te cuidaré, que te guiaré donde vaya mi amor, te guiaré, porque no guardo rencor en mi corazón, en mi corazón, tu recuerdo medicina de amor, me llevaré, y con él te consolaré, y quizás mi amor saludos para Cristian saludos para el bailarín medicina de amor, quiero decir porque tu eres la mujer dale, 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 dale y me puedes curar mi cáncer de amor saludos para Cristian saludos para el bailarín desde PA, directamente desde Pensilvania saludos para Terremoto Musical tu amor, tu amor, tu amor es como una de esas cosas raras, que nublan la mente, que agitan el alma de ti me separo, porque ya no puedo, soportar la angustia, saber que te quiero, no espero ya nada que venga de ti de ti me separo, que seas muy feliz no hay rabia, no hay odios, así es el amor, no nos comprendemos, esa es la razón, me quieren, te quiero, pero entre los dos inevitable la separación, de ti me separo, porque ya no puedo, soportar la angustia, saber que te quiero, no espero ya nada que venga de ti de ti me separo, que seas muy feliz al estilo junior, gozadera, totalmente en vivo wow, una mezcla de bachata, corta vena y corta maicena jajaja Dios sentimiento guitarra que día es hoy, que día es hoy, que día, que día el sentimiento de un hombre que perdió su amor saludo para el team neverita, siempre conmigo, gracias wow, cuanta gente Dios salud, salud, salud ahora, tú me hablas nuevamente, levanta de una frente, yo también te voy a hablar disculpa, si soy un imprudente, delante de la gente, atreverme a preguntar quien fue el que te hizo ese daño, que no quise hacerte cuando eras mi amor y que manchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tener amor y se marchó con cobarde, que destruye flores sin sentir dolor canto tan triste, este canto que de la canción que se canta la hembra, cual fuera mi novia y que ya no lo es y que revive esos momentos tiernos, que aunque ya pasaron, tienen validez oye mujer oye mujer oye mujer dile que hubo entre nosotros dos más de un cariño, de un gran amor entonces por qué esta pena 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 sentimiento, guitarra llora por mi americana llora mi dolor rompiendo junior gozadera totalmente en vivo una mezclita de bachata dura oye está buena José Luis, recordante a ti ándale a decirle siempre que ya lo olvidaste que tú no lo quieres dile que no te molestes porque tú a su lado no tuviste suerte dile que ella no te amora que ella te agrada y te quiere mucho dile que ella no te acuerda que ha muerto chiquito tú no le guardas luto dile que yo a ti te doy calor haga la momento y llora que desde que él se fue no te deja ni un minuto sola dile que yo soy tu mayo mamá dile que tú eres mi hembra yo no te dejaré yo no te dejaré de amar aunque por ti la vida yo pierda salud 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 al estilo junior gozadera en vivo rompiendo en el mundo entero junio gozadera en vivo prende, 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 prende vas a reírte cuando te digan que estoy más pobre que ayer que por tu culpa mujer maldita yo no hago más de beber las solos días me has esperado porque no tengo tu amor me he convertido en un payaso me está abonando el dolor y estás a ver y estás con él con él con él con él con él y todo lo bueno que a tu lado yo tenía lo tenía pero es así la vida yo qué le voy a hacer yo pedí la partida y gano él él pero es así la vida yo qué le voy a hacer yo pedí la partida y gano él me seguimos cantando así a todos los habladores de este mundo deja que sigan hablando mírale en paz solo no importa de que yo te ame deja lo que es que la lengua no tiene frena pero tú que yo más habla más nos creemos a todos los que critiquen un amor como este debe Dios de mandar de pronto a la muerte yo solo debí sentarlo en su santo sed debo dar solo al diablo pa' que lo creen lo que me vean que le importa eso ninguno ay si nos estamos adorando Dios que le importa eso ninguno oye esta vaina ay qué amor tan bonito ella tiene el corazón más dulce que el de un niño yo sé bien que tú eres buena aunque digan que eres mala pero no tengas tiempo porque hasta de Cristo hablan si Dios con ser tan pura hablar de él no digan de ti que eres mujer Dios sube cerveza para tu sí y cuando no haya rumbo bebe bien y deja que todo el mundo te arrepentir vengo que tú me quieras yo soy feliz niño anda me siento por ahí que yo soy malo anda me siento por ahí que yo soy malo y yo no veo que diablo es lo que yo hago y yo no veo que es lo que yo hago anda me siento por ahí Yo no pido, 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 yo no pido Están diciendo mami que estoy borracho, están diciendo mami que estoy borracho Y si yo veo, es porque trabajo y no me quitan de beber Hasta las doce no, tampoco, papito Y es el mesito tuyo, ay, que vento y churrina tu cara Me está quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana, cuando yo te esté besando Voy a doblar la campana, múdame Yo te quiero herir, solo quiero acariciarte Múdame, yo te quiero herir, solo quiero acariciarte Rompiendo la gozadera de Junior totalmente en vivo Wow, bachata Múdame, yo te quiero herir, solo quiero acariciarte Múdame, mujer, que solo quiero enamorarte Te quiero herir, solo quiero acariciarte Ay, cuando rey, diga, Dios Y hermano, ¿eh? Múdame, mujer, que solo quiero acariciarte Múdame, mujer, que solo quiero acariciarte Múdame, mujer, que solo quiero acariciarte Como un ave que muere, como un sol que se apaga, son mis días sin ti Como un cielo nublado, como flor marchitada, me he sentido sin ti Y con el alma desnuda, con mi corazón roto, he venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos, he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte, a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida, sí que saber perdonar, nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar DJ Junior Gozadera Dale Junior, bachata mix Escucha Los delivery conectados conmigo, peluqueros, las bodegas Ay, ay, ay Que duro, que duro Y con el alma desnuda, con mi corazón roto, he venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos, he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Salud, salud, salud Hay que saber perdonar Escucha Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios, para volver a empezar Quisiera ser la cama Que duerme tu cuerpo, amor Quisiera ser el hombre que te hace el amor Tu cara, tu cuerpo, tu boca El pelo, el color de tu piel Esos ojos cuando me miran me hacen palpitar De noche Que dura, que dura Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz DJ Junior Gozadera Bachata mix A través de mi canal de YouTube Junior Gozadera Dale Dale Rubia Dale Rubia Suena Yogi Que segunda me gasto Me sueño besando tu boca Amando tu cuerpo sensual Despierto Volviéndome loco Creyendo que es un sueño real Tu cara, tu cuerpo, tu boca Tu pelo y el color de tu piel Esos ojos cuando me miran Me hacen palpitar Dímelo Conde de San Francisco Muy duro Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Por la noche no puedo dormir Porque solo yo pienso en tu amor Y quisiera estar junto a ti Para hacerte muy feliz Tu amor de noche me llegó Y mi caldía se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Porque ella viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Por la noche Me hace volver Enloquecer Enloquecer La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas en piedad Que lo eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí Y pesar la noche Me hace volver Enloquecer DJ Junior Gozadera Hola vecina Que duro Que duro Y yo La noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormentas en piedad Que no eres todo para mí De noche sueño en nuestro ayer Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí besar La noche La noche Me hace volver Enloquecer Envado aliento Envado aliento Mi rencor Y espero el día Para tu día La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace volver Enloquecer Tienes tu derecho En tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño Yo te di de más Pero a tu corazón No pude amar Nunca quise Tenerte a la fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho A vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Que dura Que dura Que dura Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dale bachata mix Al estilo Junior Gozadera En la casa Junior Gozadera Guitarra Dale Te fuiste Y me dejaste Abandonado Sabiendo que yo Te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer? Si me engañaste Ahora ves Mala mujer El tiempo No ha borrado Las heridas Que tú dejaste Mi alma No te he podido Olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Siéntele Alguien que no sepa De ti A alguien que No te haya visto Jamás A mí no podrás Yo te conozco De más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar No, ya no Miéntele Alguien que no sepa De ti A alguien que No te haya visto Jamás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco De más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mujer Te pido Un favor Mujer Te pido Un favor Yo quiero entrar En tu amor Yo quiero entrar En tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Yo soy un niño sencillo Y yo soy un niño sencillo Yo soy un chichín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Mami yo soy tu bebida Mami yo soy tu bebida Tómame toda la vida Yo soy un niño perdida Yo soy un niño perdido Y busco amor en tu vida Sálvame ya mi destino Mami yo soy el chichín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Vengo de allá Vengo de allá Y ahora se siente tranquila Yo la agarré Y la besé Y le entregué todos los amores Toda la vida Junior Gozadera Que viven todas Que viven todas las mujeres De este mundo Que con su amor Y su calor Hacen sentir mi corazón Amor profundo Vengo de allá Vengo de allá Y ahora me quiero En su familia Me trataron bien Me entregan el amor Esa mujer la que hizo Tendrán mi vida Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ya llegó tu macho El que me domina Ya llegó tu macho El que te domina Y ya está Hinchando acá Cierra esa puerta Háblala de nuevo Abre la ventana Abre la tensión Cómoelo ahí Esto es pa' ti Cómoelo ahí Dale corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Eso es mi amor Que se te tranquila Ahora sí mi amor Que se te tranquila Ya llegó tu macho El que te domina Ya llegó tu macho El que te domina Es un solito tan verde Ay que te ilumina Tu cara Me está quitando El sentido De la noche A la mañana Mañana Cuando yo te esté besando Viene a doblar La campana Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Solo quiero acariciarte Salud, 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 salud Junior gozadera Duro Amparado De tu silencio Lanzando en uno Tu sonido Que este amor Que yo te tengo Ay me tiene Quitado el sentido Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Mi canal está viral Gracias por el apoyo Pila de bachata Aprovechala Bachata Mix Solo éxitos Al estilo Junior gozadera En la casa Dj Junior gozadera Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Te desconozco en tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda Tu sentimiento lo deprime Si no busca salida Que dará precio de mi error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se doyera del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se doyera del silencio Ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Un día traté De hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Moraré en el sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El esbejismo que guardaste entre placeres Y yo no pensaba perder lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El esbejismo que guardaste entre placeres Y yo no pensaba perder lo que más deseaba Ya me voy Ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Un día traté De hacer feliz Hey mujer Cuando te quiso Dame una más Del chaval Una más dura Más dura El chaval Sí, me voy a pedir Han pasado tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas Aunque fuera Por amaste tus mentiras Pero me quedé esperando Y esperando Que has salido de mi vida ¡Qué dura, qué dura! ¡Dios! Te busqué donde me envíe Que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazar Sin tenerte Tiene mi cuerpo temblando Fue ese tenso de tiempo De no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que bien a mí me consolaba Que me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Que no se va a perder Y nunca me pesaba Y nunca me encanta Cuántos días más Llorar y llorar Ay, amor Junior gozadera Termina ya No hagas más grande Más triste Tu adiós Ese adiós Que se acerca Y más Más y más Como oscuridad Y la culpa Y la culpa La tengo yo Por no saber Amar Más Cuántas noches más Sufrí, sufrí Ay, amor Termina ya No seas tan cruel No seas tan cruel Y sea un fin Adiós Estoy consciente De que yo Ya no debo Quererte más Más que nadie Más que nadie Lo sabes Tú Tú y yo Y nadie más Te vas A ir Un día Serás El más triste De mi vida Salud, salud Salud, salud Salud Cuántas noches Más me queda de ti Ay, cuántas noches Más me queda sin ti Porque te juro Que te voy a ser feliz Ay, como nunca Lo fuiste Dale, Majin Junior Gozadera La mezcla YouTube Dale Suscríbete a mi canal Gracias por el apoyo Seguimos ahí Bachata, dale Cuántas noches más Sufrí, sufrí Ay, amor Termina ya No seas tan cruel Si al fin Adiós Este adiós Que se acerca Y más Más y más Con oscuridad Y la culpa La tengo yo Por no saber Amar Te vas A ir Un día Será El más triste De mi vida Cuando Cuando la noche Más me queda de ti Ay, cuando la noche Me queda sin ti Porque te juro Que te voy a ser feliz Ay, como nunca Lo fuiste Traté de darle Todo Lo que ella Me pedía Pero no No me valió Junior Gozadera Ay, me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir Luchando Que se vaya Donde jamás Donde jamás La vuelvo a ver Algún día Te darás De cuenta Que fui bueno Y llorarás 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 Pero ya Yo no estaré Para secar Tus lágrimas Tú las mías No las sacaste Te fuiste Sin darme Una explicación Que cobarde eres Tú no tienes Corazón Casi loco Porque llega el día Es como un año Esta noche fría Es más negra Y me sabe amarga No había visto Una noche tan larga Es la primera noche Que Sin ella vivo No sé Donde Se habrá metido Busco las piezas Que ocasionaron Este fallo Diferentes Mi amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo Mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma De esta madrugada De esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle Ay Dios Mi llamada Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré Y me enamoré De ti Igual que él Junior gozadera No sé si puedes Soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres Sufriendo Y yo contigo estoy Y mira por la ventana Y ni te llaman Y entre copas de licor Vas soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres Sufriendo Él es el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Yo te tuve entre mis manos Y te dejé partir Arrepentida de quererme corazón Me amaste tanto Y nunca supe valorar tu amor Y hoy me confieso arrepentido De mi error Nuestra casita no es la misma Desde que te fuiste Nuestra cama te extraña Tanto como yo Sé que muy tarde me di cuenta De lo que te hice Y hoy he venido Para pedirte tu perdón Dale Junior En vivo Saludos para mi corillo de Baní La gente dura de Baní La gente de la capital Va al mundo Al estilo Junior Gozadera Se llama Bachata Dale Dale DJ Junior Gozadera Gozadera Dame otra de Luis Miguel Luego de esta Otra más Una más Luis Miguel de la Marguer Duro Ya no llores más Mi vida trata de olvidar Y comprende que la vida es así Que unos ríen Oye como suena la cremosa Mientras si tiene mal Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre el mar Y saber que tu no eres un sueño Y el pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor Bacheco del Pride Y tú decís que se llama una bachata DJ Junior Gozadera Que mix de bachata que está duro este Dios Que duro, que duro YouTube Junior Gozadera Suscríbete Activa la campanita Pasarán los años y será Nuestro amor como la primavera Una poesía sin final Y serás feliz Aunque lo quieras Mi pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuanto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor ¿Dónde estará la mujer? Que ha traicionado a mi vida ¿Dónde estará la mujer? Ella ha sido mi querida ¿Dónde estará la mujer? Que sigue abriendo mi herida ¿Dónde estará la mujer? Que sigue abriendo mi herida ¿Dónde estará la mujer? Que ha traicionado a mi vida ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará? Si por si acaso ella quiere volver Si por si acaso ella quiere volver phase Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Dile que no Dile que no Dile que ya No la quiero ver Mamá, tu hijo, Raulín Mi vida se ha ido muriendo solo pensando en ti Sin embargo tu cariño a otro haciendo feliz ¿Qué serás de mi vida si no te tengo a ti? Porque sin tu cariño mi vida quiero morir Mi vida quiero morir Mi vida quiero morir Mi vida quiero morir, mi vida quiero morir New York City en la casa, dale Si por si acaso ella quiere volver Si por si acaso ella quiere volver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver DJ Junior Gozadea ¿Cómo pudiste engañarme cuando uno lo ama? No sé por decir Mi vida no sea tan cobarde cuando uno lo ama No sé por decir Yo sé que la tensión existe Pero yo confiaba, no quise coincidir ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada, si ya te perdí Y ahora si tiene el fracaso todita su flecha apuntándome a mí Tú que jurabas amarme, me pagaste así No se cansa de mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podría olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podría olvidarte, no podría olvidarte No podría olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo, que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde, ¿qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Qué mix de bachata que está bueno Dios YouTube, arroba, Junior Gozadera YouTube, Junior Gozadera Vamos a completar una hora Una hora de bachata Al estilo, Junior Gozadera Qué duro DJ Junior Gozadera Como pude acostumbrarme Llegar a tu casa Mi amigo no más Y ya no podré abrazarte Sentiré en el alma Momento de paz Y qué le diré a mis amigos Cuando en la parranda Me escuchen cantar Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra Quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Y tú no te vas a encontrar Solo todo Volveré con eso Volveré conmigo Que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón Cómo puedes quererla si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón, ¿cómo puedes quererme si te dio el engaño? DJ Junior Gozadera Oh, él te viene a buscar, oh, él vámonos conmigo, ay Dios Oh, él te viene a buscar, oh, él vámonos conmigo Sabes que te quiero y yo soy tu marido, sabes que te quiero y yo soy tu marido Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Tanto que la quería, ay, Dios, por otro me abandonó Tanto que la quería, ay, Dios, por otro me abandonó Con mi mejor amigo, ay, se fue y me dejó Con mi mejor amigo, ay, se fue y me dejó Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios DJ Junior Gozadera Dale, Junior, siempre arriba Una hora completita de bachata Vamos a completar una hora YouTube Junior Gozadera Desde New York City para el mundo Aquí estoy Ahora, ¿qué hago yo? Tan solo en este mundo, ay, Dios Ahora, ¿qué hago yo? Tan solo en este mundo Dios mío, caramba, se me fue mi amor profundo Dios mío, caramba, se me fue mi amor profundo Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Me duele el alma, pobre sangrando Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada, es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de humo me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la hoquita Y a mí me mueran más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la hoquita Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios La envidia no mata Lo mortifica Yo no soy celoso Quien quiera que sele Yo no soy celoso El que quiera que sele El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene a Dios Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Vamos a completar una hora De bachata mix Al estilo junior gozadera en la casa Suscríbete a mi canal de YouTube Activa la campanita Dale, dale Muy duro yo Oye la, oye la Esa lámina que llega Se fue mi amor bonito Una mañana Una mañana Y eso Ya no la quise Retener Ya no la quise Retener Tener mis ojos Y pedí por ella Sabía Que ella nunca iba a volver Me duele Porque yo la amé De ver Que ella no Nunca me pudo creer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga Siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que yo no Pude olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Simplemente escucha Que bachata Dios Bachata de hombre Amargado Dímelo Conde Mi panel Conde Me duele Porque yo la amé De ver Y ella no Nunca me pudo creer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Y en donde quiera que esté Le deseo sinceramente Una más Una más Una más Que le vaya bien Se fue mi amor bonito Una mañana Una mañana Yo estaba bien Ya no la quise Ya no la quise Cerré mis ojos Y pedí por ella Sin darme cosas Me enamoré De una niña Y no sé qué hacer Es difícil De la vaca Porque su padre Con la dejó Pasear Ay, yo quiero Quiero llorar Porque la quiero Y no la puedo amar Ay, yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Yo quiero Ser de ti Y tener Tu gran amor Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre Por eso quiero Ser de ti Y tenerte Para siempre No piensas que irte, no me digas nada Que ya yo lo sé, que ya yo lo sé, que no me amaba Yo a ti te quería, con toda mi alma Pero de ese amor, pero de ese amor, ya no queda nada Completando una hora Me engañaba, tú eres una falsa Me haces un papel, me haces un papel Y que tú me vas a hablar Sé que algún día, tú recordarás Como llámame, como llámame, tú llorarás Me seguirás buscando, y no me encontrarás más Me seguirás buscando, y no me encontrarás más Déjame enviarle saludos a las bodegas, peluquerías Salones de belleza La gente a nivel de billar ¿Quién más? ¿Quién más? Una familia, Junior Gozadero en la casa A través de YouTube ¡Qué duro, qué duro, qué duro! ¡Dale, Junior Gozadero en vivo! La gente de los Minas City La gente del Bronx Mi gente de Boston Philadelphia ¿Quién más? 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 ¿Quién más Y yo no estaré, ni yo no estaré para aliviar tu amor Me seguirás buscando y no me encontrarás más Me seguirás buscando y no me encontrarás más Porque ya tu amor no voy a olvidar Porque ya tu amor no voy a olvidar Que mix de bachata que está duro Búscame ahí en YouTube, Junior Gozadera Suscríbete a mi canal, activa la campanita Una hora completa de bachata Subiendo cada semana bachata Subiendo dembow Subiendo mix variado, lo que tú quieras YouTube Seguimos